Hola, buenos días, militeros, ¿cómo estáis? Hoy es sábado, hoy es sábado que estoy aquí a comprar, pero no hay manera. Mira, ha venido el melonero, mira. He cogido hoy, porque como melones todavía me quedan, esta semana he cogido dos sandías, dos sandiones enormes, una sandía por aquí, otra sandía por acá, dos sandías, cinco pavos, y una caja de merocotones. Pues sí, sí, ha pasado el melonero. Y me he quedado eso, dos sandías, cinco pavos, y la caja de melocotones, cinco pavos. Terminado. Manita, fiel, vamos a intentar volver a hacer los boquerones. A ver si esta vez podemos. Mira, así es como vienen de la pescadería. Dices a la pescadera que te los limpi, te los dejas así. Tú compras un kilito, ¿a cuánto estaba? Me dijiste cinco pavos el kilo, ¿no? Depende del día. A cinco pavos el kilo de boquerones. A veces que ya trae. Pero vamos, que con un kilo de boquerones tienes para muchos días. Yo, porque soy yo, pero que tú tienes para muchos días. Pues los limpios los dejas así. Y los pasas por agua. Esta cosa. La que no tenga esto, que se lo compre en el chino. Tú, que esto va muy bien. A una fregadera que no le falte el chisme este. De verdad, que no veas tú lo que te ahorra. Lo que te ahorra de limpieza, ¿eh? Dinero no te ahorra ninguno. Bueno, pues mira, a ver, lo vuelve a lavar. Y venga a lavarle, venga a lavarle. Mira, nos vamos a comer esta cambita. Con otra piña colada que me he hecho. Mira. ¿De qué? A ver si queda otra caja allí. Que mi marido se está volviendo loco para haceros un tetris aquí porque quiere que quede bonito. Pues ya le he dicho que no tiene que quedar bonito y que queda práctico, ¿verdad? Mira, los vamos a meter hoy aquí, cariño. Mira, Ana. Los metes en un potaco. En vez de ordenados así. En vez de ordenados así, pero un poco ordenados, ¿vale? O sea, no los tires ahí amontonados. ¿Ves? O sea, que nosotros los pensé mucho. Sí, los chafamos demasiado. Luego tenían un color muy raro. No, que no cogió el vinagre. No cogió el vinagre, se quedaron rojos y al final me los tiro. Y, cariño, que estás haciendo pasos sin avisarme. Las gambas, ¿qué? Cuando no las vamos a comer. Me va a tener que hacer otro piñecolado con las gambas. Piñecolado con las gambas. No puedo comer gambas con los piñecolados. ¿Es un cóctel? Los cócteles, cuando tú vas a una coctelería te ponen cosas saladas, no te ponen dulces. Esto es marisco. El marisco pega con todo. Bueno, mira esto, Ana. Bueno, Ana y todos. Yo me dirijo a Ana porque fue Ana la que me pidió que se los hiciera. Pero vaya, que los boquerones en vinagre en mi casa. Que luego siempre hay algún detractor que dice, esto no se hace así. Cada vez que hago algo, en mi casa se hace así. Mi maridito, que no es lo que puedo enseñar, pero que está aquí, saluda a Mere. Este que está aquí, mira ahí, un chorrito de vino blanco. ¿Eh? ¿Has visto? Es que si no avisas de los pasos, cariño, mi niña se va a perder. Ay, Ana, de verdad. Mira, mira. Pues luego está buenísimo. Comprarte una bandejita de esto te cuesta 5 pavos y no están tan buenos. Que yo lo he comprado y no están tan buenos como los de mi marido. No, ni pelota ni hostias. ¿No me como yo todas las bandejitas que hace? Y no me duren nada. Ay, sal gorda. Sal, era un poco. Pero sal gorda, ¿eh? Puñal. Mira, es sal gorda. Un poquito más porque aquí la colera. Y aquí la colera que soy yo, necesito mucha sal. Pero vaya, tú le echas menos, ¿eh? Es que si no tienes sal, esto no está bueno, niña. Ay, el vinagre dice mi marido que queda mejor con vinagre normal. Pero yo le echo de manzana porque me gusta. De manzana, me han dicho hoy también que queda bien. Pues claro, ya te lo dije yo que queda lo mejor a cuando hagas caso, hazme caso a mí. Con vinagre de manzana porque le da un poquito. Pero que también me han explicado. ¿Qué te han explicado? Cada uno tiene una manera. Claro, cada uno en su casa. Cogerlo, meterlo en vinagre dos horitas. ¿Sí? Y ya está. Ah, pues ya está, pues mételo dos horas ya está, no lo comemos ahora. Ah, hay que congelarlo, pensé que se podían comer ya, tengo un hambre. Y la ves y echas, esto le da vueltecitas a esto, una cucharita y ahora lo pones aquí y lo acabas de rellenar con vinagre. Es que estén tapaditos de vinagre. Y no estén prensados. Y que no estén chafados. Ya está, ¿ves? Ya está. Solucionado. Pues ahora esto lo metes en el congelador y mañana te hago la segunda parte. Esto, Anita, ya están descongelados. ¿Vale? Ya han estado todo el día congelados, han estado todo el día descongelándose. Y ahora tienes que ponerlos aquí en una cama. Vale, así, como si fueran soldaditas. Esta y ahora otra encima y otra encima y otra encima y otra encima. Poniéndole el ajito, claro. ¿Ves? Aceite de oliva, Anita. Aceite de oliva... Aceite de oliva virgen extra. Virgen. Aceite de oliva virgen. Este es del mercadona. Pero después le vamos a acabar con el carboneer. 0,4 suave. Tira, tira millas, tira. No, no tengo que hacer otra cama. Ahora tienes que hacer otra cama. Y otra, y otra, y otra. Y después. Y el mismo, ajito y al final, pon aceite en lo alto y ya está. Ah, ya está. ¿Ya no tengo que venir más a grabar? Si quieres, al final te aviso. Que me voy a poner autobronceador y no me puedo mover. Entonces, pues esto es, Anita. Ahora cuando esté acabado, vengo y te lo enseño. Pero ya has visto cómo es. Una cama, ahora pones otra cama. Ajito y lo haces. Disponiendo un par de boquerones para que ganan algo. Vale, ya que esto es muy fácil, ¿no? Pero no lo entretengo, pues lo voy quitando las colitas y todo. Los estiras aquí, ¿ves? Y entonces después, pues la misma operación. Un poquito de ajo. Un poquito de... Un poquito de limpio más de la cuenta. Bueno, porque a mí me los limpia más de la cuenta, pero bueno. Y si no los limpias tanto, ¿qué pasa? ¿Se envenenan? Ah, pues entonces, ¿por qué los limpias tanto? Pues lleva otro trocito de la colita, no sé qué, ¿eh? A mí me los deja blanquitos, blanquitos. Pues eso, los pones todos así, ahora le vuelves a poner un poquito de ajo, le vuelves a poner un poquito de aceite y otra cama y otra cama, hasta que acabes con el kilo de boquerones que tienes. Ya habéis visto el vídeo, ¿verdad? Esto, Anita, mira el resultado, que anoche ya me he venido a cago tarde. Y yo ya me estaba poniendo el autobronceador y ya no tenía ganas de levantar. Pero te los enseño ahora. Espero que te hayas enterado algo del proceso, porque ya sabes cómo explico yo las cosas. Pero miren, lo que dan es que preciosos son, ¿eh? Mira, miren. ¿Queréis? Me falta sal. Pero por lo demás, qué miedo. Pues hay que tener cuidado. ¡Qué calor no se puede estar, de verdad! Un segundo. Peor la pinta, bueno, lo siento. Si no puede estar con el pelo suelto, de verdad, no se puede estar. Porque aquí hay mucho ruido, ¿no? Está pasando la gente para la playa, aparcan aquí en la puerta, los niños no vean cómo gritan. Entonces, ¿tú que tener la puerta cerrada? La puerta de aquí, la puerta de allí, para que no... O sea, tengo esta para que no oigáis a la gente de fuera, y tengo esta cerrada para que no oigáis a la gente de dentro. O sea, que esto ahora mismo, cuando se ha encendido, de verdad, es un puto horno. Los maquerones. Que hay que tener cuidado... No. Es así que hay que tener cuidado. Que ahora somos más conscientes, dijéramos, porque tenemos más acceso. Antes no había tanta información, y ahora sí, pues si no lo lees en una web, pues lo lees en una revistita, y si no, pues te lo dicen por la televisión, ¿verdad? O te lo dicen... No sé. Ahora hay más información, parece como que está más... Pero vamos, que los boquerones han hecho toda la vida. Antiguamente, los boquerones no los congelaban. ¿Vale? Porque no habían congeladores. Y no los congelaban y los hacían. Yo, de hecho, mi abuelo, mi abuelo los ha hecho toda la vida, y nunca los ha congelado, y nunca le ha pasado nada. Esto no quiere decir que esté bien. Hay que congelar. Y si aquí es este, existe. Es un bichito que por lo visto se forma en los boquerones, en las achuas. Esto, ¿sabes lo que pasa? Que es un pescado crudo, te lo estás comiendo crudo, ¿vale? Luego nos quejamos de los japoneses, de que no nos gusta la comida... Luego tienes el vinagre y el aceite, pero te estás comiendo un pescado crudo. Entonces, tiene el bichito ese, el anisakis este, que por lo visto, por lo que yo leí, tampoco es que haya millones de casos, ¿sabes? En hospitales, y esto, ¿no? Parece que es uno de cada diez, o uno de cada ocho personas, se infectan con esta cosa. Que por lo visto te entra un dolor muy fuerte de estómago y tienes que ir, ¿no? Y tampoco es mortal ni nada, ¿no? Pero bueno, nosotros por si acaso lo ponemos ahí en el congelador 24 horas. Pero yo normalmente, o yo no me acuerdo de sacarlos, o él se va con prisa si ya no los saca, o yo digo, joder, lo voy a sacar ahora y luego no va a venir a tiempo, no los va a poder hacer, los vamos a beneficiar. O sea que, por H o por B, acaban estando 48 horas en el congelador, que es lo adecuado, entre 24 y 48 horas en el congelador. No cuesta nada congelarlo 48 horas, tú ya lo tienes previsto. ¿Qué quieres hacer la tapa el domingo? Pues el viernes, lo congelas y ya está, de hacerlo, ya lo ves que se hacen en 5 minutos. Luego tienen pues un reposo, pero vamos como cualquier cosa. Pues esto, espero que os haya gustado. Las recetas de los botones, probarlo, es probarlo, hacerlo. No hace falta que te compres un kilo, si no los has probado nunca, pues no te compres un kilo, no yo, porque me encanta. Y esto me dura a mí dos días, ya lo sabéis. Pero te compras unos pocos y los pruebas. Si ya te lo queréis comprar hecho, el mercado no tiene unas bandejitas redondas, pero son caras, por lo menos en el mío, vale 5 pavos. Y te van a beber de 100 gramos o 200, aquí hay un kilo.